Música Muy buenas tardes animalitos del bosque El día de hoy les traigo Portal 2 Así es, vamos a ver la continuación de Portal Y para saber que demonios pasó Al parecer, bueno, con este inicio Eres poner que vamos a continuar con la historia y todo eso En los comentarios me dijeron Me dijo uno Que el Portal 2 Tiene un poco más de historia Tiene más Ah, más rollo Entonces, vamos a jugarlo Buenos días Ha estado criogenizada 50 días En cumplimiento de las leyes estatales y federales Los candidatos de pruebas de centro de relajación prolongada de Aperture Science Deben ser reanimados de forma periódica Para una sesión obligatoria de ejercicio Oirá un tono Cuando lo oiga, mire hacia el pecho Ok Bien Oirá un tono Cuando lo oiga, mire hacia el suelo A ver, a ver, a ver Ahí va Bien Ha completado la sección de gimnasia física de su sesión obligatoria de ejercicio Uy, me cansé Enfrente de usted Podrá ver un cuadro Colóquese delante de él Esto se llama arte Oirá un tono Cuando lo oiga, mire el arte ¿Mire qué? Lo aprecio Debería sentirse estimulado mentalmente Si sospecha que mirar el arte no le ha provisto del sustento mental necesario Medite acerca de esta música clásica Muy bien Me gusta la música clásica Bien Ahora vuelvo a la cama Ah, shit, ¿por qué? Antes Espérenme Quiero explorar A ver Quedémonos Ok, no puedo hacer click a nada Ni nada De momento Voy a acercarme Voy a hacer solo como en el Ay, no Olvídenlo No puedo No puedo ser solo como en el Portal 1 Así que Eh, ni modo Pues empezamos Animalistas del bosque Empezamos con esto Buenos días Ya ha estado queridogenizada 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 Está llamada de cortesía ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! Ay, qué demonios ¿Vas a abrir la puerta algún día? Sí, sí Ok, esto ya está raro ¿Listos para evacuación de emergencia? Calma, prepárate Eso es lo que dicen Todo va bien No te muevas Voy a sacarnos de aquí Esto Puede que quieras agarrarte a algo Es solo un consejo ¿Qué? ¿Pero dónde estoy? ¡Qué intenso! ¿Qué demonios? ¡Ah! ¡Oh! ¿Estás bien allá abajo? ¿Me oyes? Tal vez ¿Qué demonios dice? La mayoría de los sujetos de prueba Sufren algún tipo de deterioro cognitivo Tras unos meses criogenizados Tú has estado bastante más tiempo Y no se descarta el hecho De que puedas padecer Un caso muy leve De daño cerebral agudo No entres en pánico Bueno, si entras en pánico Acérrate a eso Que es una reacción lógica Cuando te dicen Que padeces una lesión cerebral ¿Entiendes lo que te digo? ¿Tiene algún sentido para ti? Simplemente di sí Sí Ah, espacio Bien, lo que estás haciendo es saltar Acabas, acabas de saltar Pero no importa Ni casa Casa Eh, casa Muy bien ¿Sabes qué? Ya casi lo tienes Espera ¡Qué demonios! Mecanismos de seguridad del reactor averiados Listos para fusión del núcleo del reactor Empiezo a extrañar la voz De la mujer que me hablaba ¡Ay, ay, ay! ¡Pero estoy en un buen aprieto aquí! ¿Cómo va por ahí? ¿Aguantas aún? Eh, tal vez La corriente de reserva se ha agotado Y, claro El centro de relajación Ya no despierta a los sujetos de prueba ¡Oh, qué demonios! Espera Es algo complicado Y, por supuesto Nadie me dice nada ¡No! ¿Por qué deberían hacerlo? ¿Por qué deberían informarme De las funciones vitales De los diez mil sujetos de prueba De los que se supone que estoy a cargo? ¿Diez mil sujetos? Es muy estrecho ¿Lo ves? ¿Puede pasar? ¿Tengo bastante espacio? ¿Pasar? Solo tengo que pasarlo por aquí ¡Oh! ¡Ah, qué demonios! Solo tengo que concentrarme Ok, esto ya está muy... ¿Y a quién crees que van a echar la culpa A los jefes cuando vengan Y se encuentren a diez mil malditos vegetales? ¡Ah! Ok, esto no tiene... ¡Ah! ¡Este le he dado! ¡Le he dado! ¡Aquí! ¡Qué demonios! Escucha, las cosas claras, ¿vale? Si alguien te pregunta Aunque nadie va a hacerlo No te preocupes Pero si alguien preguntase Por lo que a ti respecta La última vez que miraste Todos parecían estar vivos ¿De acuerdo? No muertos Ok Ajá Pero... Ya casi estamos Al otro lado de ese muro Hay un viejo trazado de pruebas Hay una pieza de equipo allí Que necesitaremos para salir ¡Oh, qué bien! Creo que esto es un muelle de carga ¡Prepárate! O sea... ¡Uy! ¿Qué demonios le pasa? Buenas noticias Eso no era un muelle de carga Así que ya hemos resuelto un misterio Voy a pasar al modo manual con este muro Puede ponerse un poco técnico ¡Aguanta! ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Qué intenso! No me puedo caer, ¿no? Ya casi estás Recuerda Buscas una pistola para hacer agujeros No agujeros de bala Sino No importa Ya lo descubrirás En serio ¡Agárrate esta vez! ¡Uy! Conseguido Te seré sincero No estás probablemente en condiciones De aceptar un desafío cognitivo de este tipo Pero... Al menos eres una buena saltadora Tienes eso de tu parte Mira, hazlo lo mejor que puedas Nos encontraremos ahí delante Ah... Ok ¡Esa es la actitud! ¿Por qué ahora los logros aparecen allá arriba? Ok Esto... Realmente no tiene nada que ver con el Portal 1 ¿En serio que tiene mucha más historia empezando por esto? ¡Ah, qué rollo! ¡Qué intenso! ¡Suerte! ¡Uh! Bienvenido de nuevo al Centro de Desarrollo de Aperture Science De nuevo Estamos experimentando dificultades técnicas debido a circunstancias potencialmente apocalípticas ajenas a nuestro control ¿Apocalípticas? No obstante Gracias a los protocolos de emergencia Las pruebas pueden continuar Estos mensajes pregrabados le proporcionarán instrucciones y apoyo Para que la ciencia no se vea obstaculizada Aún en caso de colapso económico, social, ecológico o estructural El Portal para las Pruebas de Emergencia se abrirá en 3, 2, 1 ¡Oh! ¡Es el primer nivel! ¡Qué emoción! ¿Debería todo... todo... ¡Oh! ¡Qué intenso se ve esto así! Todo destruido y acabado Las pruebas con cubos y botones siguen siendo esenciales para la ciencia Aún en caso de emergencia Si la emergencia le causaron pruebas con cubos o botones No se preocupe No es probable que vuelva a suceder Realmente se ve que está mucho más trabajado este juego Fíjese en el campo de partículas incandescentes de la salida Esta red de emancipación de material vaporizará a cualquier equipo no autorizado que pase a través de ella Ok, igual que en el primer portal Ok, lo entiendo Nomás, el elevador es diferente Como un tipo elevador de emergencia, por así decirlo Eh, vamos a ver ¡Wow! Si siente correr un líquido por el cuello, relájese Colóquese en decúbito supino y presiones en las sienes ¿Qué? Tan solo experimenta una inusual reacción por la que la red de emancipación de material puede haber emancipado sus conductos auditivos ¿Qué? Bueno Bueno Ok Ok Ok, esto está muy intenso Está muy, muy nostálgico Porque son los niveles que pasamos en el primer portal Pero más intensos y más trabajados ¡Ay, ay! ¿Se activa? Oh, ok Ah, ok Ya, ya, ya me acordé Ya me acordé de este nivel No, no es cierto Acá Ups Luego El botán acá Ah, ok Enfrente Ups Bien Debido a las dificultades técnicas que experimentamos Sus pruebas no están siendo supervisadas Al finalizar las pruebas Antes de volver a la criogenización ¿Qué demonios? Dos minutos para anotar los resultados Un técnico de reintegración de Aperture Science Le reanimará para el previstarle cuando se reconstruya la sociedad ¿Reconstruya la sociedad? ¿Qué demonios? Si la Tierra está gobernada actualmente por algún monarca animal Nube inteligente U otro órgano que sea incapaz O se niegue a entrar ¿Qué demonios? Ok, animalitos No quiero sacar teorías todavía Igual es demasiado temprano Como para empezar a decir teorías O... No sé Ideas conspiranoicas Pero... Algo malo es... Muy seguro que está pasando Algo apocalíptico como lo dijo él Eh... Ahí se supone que estaba el rey ¡No lo gasté! Eh... Debe haber una pistola de portales en aquella plataforma No quiero suponer... Aunque no puedo verla Quizás se ha caído ¿Te importaría echar un vistazo? No quiero supon... No quiero suponer que él se vaya a revelar Al rededor Eh... Y vaya a ser el malo al final ¡Ay, ay! ¿Qué demonios? ¡Hola! ¿Ves la pistola de portales? Eh... No ¿Y sigues viva? Eso es importante Debería haberlo preguntado primero Ok, ya empiezan las cosas raras ¡Voy a partir del supuesto de que sigues viva Y te esperaré más adelante! ¡Esperaré! ¡Te esperaré una hora! Aquí está Pero... ¡Ah! ¡Qué demonios! ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Genial! ¡Ánimo! ¡Nos vemos en una hora! Ok, ¡te escucho! Ok Esto parece ser... La máquina que destruimos Al parecer Y muchos científicos kawaii Entonces Eh... No sé Eh... ¡Ay, mira! Este es el cubo de confianza Pero no... No sé Los mató como Darth Vader Y la fuerza oscura Pero entonces Entonces llegamos nosotros Y esta cosa Nos ofreció un pastel Ok, ok Esta es la historia del primer portal Al parecer Ah, ¿qué demonios? Ok, ok, ok Es la historia del primer portal Esta... Quiero suponer que es la chica Que manejábamos al principio Y ese monito No sé quién es Pero... Ya tenemos el portal ¡Uuuh! Oye, se mueve muy... Oh, muy fluido Muy bonito Ah, ok, ok, ok Arriba Muy bien Sigamos arriba Para que no se preocupe El tipo de lojo azul Muy bien Sigamos Las oficinas Oye, ¿qué es esto? ¡Oh! Ahora se ven los portales Desde lejos ¡Qué bueno! ¡Qué padre! Así ya no me voy a confundir Qué portal pus Y todo eso Eh... Y aquí... Puede que algunas pruebas de urgencia Requieran una interacción prolongada Con androides militares No tiene de qué preocuparse Saben leer Y tienen una copia De las leyes de la robótica Una para todos Leyes de la robótica Muy bien Ok No sé si aquí todavía haya Eh... La lava O el drenaje Que había antes Ojalá y no Bien Si cree que un androide militar letal Ha violado sus derechos Según las leyes de la robótica Anótelo en un formulario de queja Ah, no El futuro técnico de Aperture Science Iniciará entonces El proceso administrativo de reclamación Proceso administrativo Por robótico ¿Qué demonios? A ver, esto Esto es importante Ah, bueno Es la misma animación Que ya vimos antes Pero Es uno de los androides Eh... Suenará un jazz relajante En tres ¿Jazz? Uno ¿Qué demonios? Ok Este... Este robot Ay... Me empezaba a caer Mejor Ya no Ok Necesito un cubito Eh... Ah Ok Es el cubito Ahí está Así de fácil Así de sencillo Vámonos Ah, ya apenas empieza Ups Todos se están acabados Me recuerda mucho a Falloth Ay... No me digas que necesito el cubito No, no Tal vez no Ah, no Espera Aquí está el otro Ahí está Entonces Tengo que llegar primero ahí A ti A aventarte para allá Ahí Que te quedes ahí No vayamos a empezar mal Y el otro ahí arriba Ay, primero tengo que llegar allá Aquí Y allá Y me regreso Ok Esto es... Impresionante Dado que este mensaje está pregrabado Toda apreciación que hagamos sobre sus logros es pura especulación Haga caso omiso de cualquier cumplido no merecido Ah, o sea Se supone que son grabaciones Uy Bueno Ay, no me vengas Eh... La salida es por allá Pero hay unas escaleras por acá Así que Me gana la curiosidad Uy No puedo abrir Ok Me gana la curiosidad Quiero saber que hay acá Uh Ok Puros cálculos extraños Y... Y gatitos Ok Sigamos Estas pantallas no estaban antes Esto Se ve más Mejor No sé cómo decirlo Si el centro de desarrollo sufre un bombardeo de bolas de fuego Meteoritos U otros objetos del espacio Evite las áreas no techadas en las que la falta de protección ante la escoria espacial No parezca parte de las pruebas La escoria Ah, que se oye Ok Y esto está más elaborado Oh, ok Aquí está la lava o cosa rara Ok Tengo que activar este botón de acá Porque con esto Exactamente Me da un cubito de acá Lo suelta ahí Y ahora tengo que llegar allá Ah, no Puedo mandar al portal Y eso me lo manda aquí Con este botón Presiono El botón Ahí Con este cubito presiono el botón Oh Oye, esto es como más tecnología más avanzada Espero se ve mejor Y con esto abro la puerta Y necesito otro cuadrito Eh ¿Esto botón para qué es? ¿Y eso para qué? Uy, ya valió Bueno Un portal va ahí El otro va allá Y eso es Ah, ok Lo de las físicas Claro, claro Ok El cuadrito cae allá Cae Porque no cae Ah, ok Lo de las cosas Y esto lo levanta Para que lo de la física No lo afecte Y cosas así Muy bien Tenemos el cubito Y Presionamos el botón Bien hecho Gracias 1,1 voltio No manches Esto sí que es tecnología Ok, ¿qué es eso? En la siguiente prueba Aprovechará el momento cinético Entre portales Si las leyes de la física Han dejado de aplicarse Le recomendamos que recé Eh No sé a qué se refiere con eso Ay, perdón Me distraje viendo esta cosa Pero no la entendí No a lo que dijo el sujeto ese O el robot Lo que sea Ok, vamos en el 6 Y creo que esto es lo último Que vamos a hacer, animalitos Todo este recorrido Pues es un poco No tedioso No es tardado O sea Prácticamente estamos Pues Viendo otra vez Los niveles que vimos En los primeros Niveles Del portal 1 Entonces Lo único que cambia Es un poco Lo que es la temática De que está todo abandonado Y todo Muy post apocalíptico Y todo eso Entonces Eh Pues Cambia poquito Lo interesante aquí es Pues la historia Que nos están contando Pero igual Vamos a tener que dejarlos aquí Porque después se hace Pues un video muy largo Oh Un cubito No, 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 minecraft No, 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 minecraft A ver Uy Ups Ahí está Necesito el cubito Y para que llegue el cubito Ahí está Si no es un empleado Y descubrió las instalaciones Entre las ruinas De la civilización Bienvenido La experimentación Es el futuro Y el futuro Empieza con usted Hmm Interesante Ok Vamos a dejarlo hasta aquí Animalitos del bosque Para que Pues el video No quede tampoco tan largo Como los últimos videos Y para dejar un poco más De intriga Entre cada uno De estos capítulos Igual Creo que Esto se va a manejar Por capítulos Por lo que Vi en el inicio Que decía Capítulo 1 O algo así No me acuerdo Como se llama El capítulo Pero Pues Lo voy a poner En el nombre del video A ver si Si me acuerdo Ponerlo En fin Vamos a dejarlo hasta aquí Animalitos del bosque Ay no Todavía no se acaba Ok Espérense tantito Deje que se acabe Este nivel Aquí ya empieza Un poco más Hardcore Este cuarto No estaba Creo Y si estaba Creo que Esto estaba Lleno de agua ¿No? ¿No? Ok Allá hay un portal Y puedo poner esto aquí Así que Me puedo aventar Ahí está Cubito Cubito Ah Ah ok Ya Ups Ahí dispensenme Para llegar allá Lo mejor sería Desde allá ¿No? Y ya me tiro Otra vez Ahí está Y como Ah ok Ups Y Y lo presiono Oye El cubito Cambia de color Cuando lo presiona Que intenso Eh Ah ok Lo único que cambio Es un poco más A la derecha Pero es todo Eso Ha hecho un buen trabajo Hasta ahora Pionero del futuro Aunque si sufre De debilidad mental Seriedad O está ahí radiado Y por consiguiente El futuro No debería empezar Con usted Vuelva a su tribu Y envíe Alguien mejor cualificado Uuuu Uuuu Bueno Entonces Ahora si Animalitos del bosque Vamos a dejarlo hasta aquí Porque en cuanto baje Pues ya va a empezar El siguiente nivel Vamos a dejarlo hasta aquí Eh El inicio Recuerden que es un poco tardado En todos los juegos Y todas las historias Porque nos cuentan Pues Toda la historia Entonces No desesperen Empieza lo bueno Así que Nos vemos entonces En otro video Eh No olviden darle like Suscribirse Y comentar Pues De que otra cosa O que otro tipo de juego Les gustaría que jugáramos Así que Nos vemos en otro video Y hasta luego Chao Chau 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 Chau.